También para la cuenca de Papaloapan, entre bloqueos, entre manifestaciones y todo lo que ha acontecido aquí en la región de Papaloapan, Tarek. Y pues sí, en efecto, en esta ocasión tendremos la oportunidad de disfrutar de este primer festival de globos aerostáticos, que será el próximo 18 de septiembre en el marco de las fiestas patrias, cuando se lleve a cabo este festival aquí en la ciudad de Tuxepet. Y así lo confirmó la autoridad municipal, la regidora de Desarrollo Económico y Turístico, Paola Barrera, destacó la importancia de este evento, no solamente para las familias subsepecanas, sino que esto, a final de cuentas, es un detonante para atraer el turismo a la región y lo que podría generar también una derrama económica con la llegada de más personas. Este festival se desarrollará en la unidad deportiva el próximo domingo, 18 de septiembre, de 7 de la mañana a 11, siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan. Esto hay que dejarlo muy claro, Tarek, porque son condiciones que pone la empresa contratada para atraer este festival. Este espectáculo aquí, que si hay corrientes de aire o si bien se presenta algo de lluvia, no pueden volar por seguridad también de las personas que asisten a disfrutar de este evento. Es importante aclarar que la dinámica en que se llevan a cabo estos vuelos anclados consiste en globos aerostáticos atados a la Tierra con cuerdas, se hacen subir y bajar hasta una altura aproximadamente de 20 metros. Por ello, se pide a la población que llegue muy temprano también para quienes estén subirse a sus globos lo puedan hacer con toda la tranquilidad, siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan. Reiterar que este evento es gratuito y sobre todo busca atraer más turismo aquí a la región del Papalapá. Se llevó a cabo este evento anteriormente ya en el municipio de Otacitlán, Veracruz, lo que conocemos como el Santuario del Cristo Negro. Y bueno, también contó con una gran afluencia de personas, de ahí que pues muchos levantaron la mano para que pudiéramos disfrutarlo también aquí en Tuxepet. Y bueno, pues aprovechar esos momentos también que se pueden generar desparcimiento con la familia Tarek. Varios conocidos de Tuxtepec se dieron una vuelta por Otacitlán sin sospechar que los globos vendrían a casa. Efectivamente Tarek, y es que según datos que pudimos recopilar del Santuario, es que no se le hizo promoción, no se le hizo tanta promoción a estos vuelos que ocurrieron allá, porque la autoridad lo que quería era que fuera primero para los habitantes de este municipio. Y aún así, aunque no tuvo mucha promoción, pues hubo personas incluso de Tuxepet que se trasladaron en ese momento que se enteraron a disfrutar del espectáculo. Aquí sí se le está haciendo promoción y bueno, habrá que ver también la capacidad que tenga la unidad deportiva para controlar a la cantidad de personas que pudieran llegar porque es un evento familiar, como te decía, y ojalá que las condiciones del clima lo perdonan. Primero Dios, Ernesto, primero Dios, y estarán los globos aerostáticos. ¿De a qué horas, a qué horas y cuándo? El próximo dieciocho de septiembre, de siete a once de la mañana, pues estarán ya pudiendo llegar ahí las personas a la unidad deportiva, es un espacio al aire libre para poder disfrutar también y cuidarnos además a propósito de la pandemia por COVID-19. Gracias Ernesto por este reporte. Saludos Tarek, que tengas una excelente tarde. Excelente.